Buenas tardes amigos de Business Travel Magazine, nos encontramos en el hermoso puerto de Acapulco en el hotel HSJ Suismar. Quisimos hacer esta entrevista un poco diferente, dar de un tiro, salir de la ciudad, hacer una entrevista fuera de la oficina, fuera de la corbata. ¿Por qué? Porque hoy les vamos a hablar del issue y para eso estamos con Eduardo Villa, Travel Manager de Elementia. Como les comentaba, no todos los viajes corporativos son en ciudades. Hoy en día se está manejando mucho el tema del término issue y estamos aquí. Antes que nada queremos dar un agradecimiento a Aeromar, que gracias a ellos hicieron posible que nos pudiéramos trasladar un grupo de Travel Manager y Meeting Planners a este hermoso lugar, gracias al hotel HSJ Suismar y por supuesto a Fidetruz, que es el fideicomiso del estado de Acapulco. Eduardo, cuéntanos, ¿qué te está pareciendo esta experiencia? ¿Cómo lo ha vivido? Muchas gracias Claudia. Buenas tardes a todos. Gracias por esta oportunidad que pude combinar después de una jornada laboral, venir aquí a Acapulco. Para mí Acapulco representa muchas cosas. Representa mi experiencia. Aquí hice mis prácticas profesionales. Cuando me titulé, hice un estudio de animación recreativa para el turismo en hoteles de cuatro estrellas en el puerto de Acapulco. Cuando empezaba los GEOs, GENCY Organizations, desde Club Med y en Acapulco pude concretar este estudio muy padre. Y pues vaya, Acapulco es un destino frecuente a los que vivimos en el DF, hoy Ciudad de México. Pero pensamos en Acapulco como para venir a solearnos, a disfrutar de la rica comida de barra vieja, cañeres, estuvimos por allá. Sin embargo, mis queridos colegas, y gracias por esta oportunidad de visitar Claudia por su revista, porque podemos pensar en Acapulco como sigue. Es un destino que está cercano a la Ciudad de México. Pero con las actividades que hemos tenido, de veras que podemos combinarlo perfectamente con viajes de incentivo para poder disfrutar de Acapulco primero en un hotel como este, como el HS Hudson Smart, que ofrece todas las condiciones para poder hacer una convención, para poder hacer juntas, para poder hacer breakouts, etc. Y lo que hoy he visto de Acapulco como diferente, ir a la experiencia ecstasy, fabuloso. Fabuloso porque cuentan con una infraestructura de seguridad interesante. Cuentan con unas instalaciones de primer nivel para 400 personas, para hacer comidas, cenas, etc. Un coctel muy agradable, tanto de día, de tarde o de noche, para ver el atardecer. Es fabuloso. Quien se quiera subir a la experiencia, la va a pasar increíble. Quien no puede esperar para tomar fotografías, esperar a sus compañeros intrépidos y poder tener es una experiencia. Sí, de hecho, perdón, te interrumpo, Eduardo. Éxtasy es la más reciente y nueva atracción en Acapulco, la tirolesa más grande del mundo, que cruza desde Puerto Marqués. Es en vuelo aproximadamente dos minutos. Y de verdad, es mucho, mucho recomendable para sus grupos, convenciones, si quieren hacer algún evento, kick-off. Y como les comentaba, es la mejor experiencia poder combinar el big issue. Exactamente. Porque de repente pensamos, ay, la convención, trabajo, etc. No. Podemos combinarlo perfectamente. Acapulco tiene la ventaja que ningún lugar en el mundo tiene. Aquí siempre es verano. Siempre. 365 días de cálido sol, clima agradable, gente agradable. Olvidémonos. No estamos en un... ¿Cómo serán estos países de guerra? Exactamente. Este... Bosnia o Siria, etc. No. Acapulco es Acapulco. Y depende de nosotros el que el destino sea altamente recomendable. Hoy en la mañana hicimos paddle surf, hicimos kayak, y créanmelo, increíble para integración, para equipos de nuevas experiencias, etc. Realmente ha sido muy, muy enriquecedor el haber venido. Fuimos a el Fuerte San Diego. Uno viene a Acapulco y ¿cuándo va a venir uno al Fuerte San Diego? Al museo, al Museo de las Máscaras. Abre el Mural de Diego Rivera. Interesante. Por lo tanto, Acapulco, si pensamos en un evento, ¿para qué nos vamos tan lejos? A Cancún, a Puerto Vallarta, sin demeritar estos destinos, definitivamente. Son entidades preciosas, destinos excelentes. Sin embargo, Acapulco representa más allá de lo que estamos buscando. Y sobre todo la seguridad, Eduardo. Nos ha tocado ver a todos. Somos un grupo aproximadamente de 17 integrantes. No hemos visto absolutamente nada de lo que se cuenta en las noticias, las alertas amarillas que emiten los Estados Unidos. De verdad, es un lugar seguro para que envíen a sus viajeros. La oferta es muchísima. Hay para todos los presupuestos. Con los hoteles, los convenios, las tarifas convenios, aeromarca, un super servicio. Los aviones, los ATR 47, que es de lo más seguro. En una hora estamos aquí. Los traslados. Todo el servicio ha estado de primera. De verdad, se lo recomendamos 100%. Y apoyemos a que el puerto resurja como lo que siempre fue. El gran puerto de Acapulco. Gracias. Depende de nosotros. Muchas gracias por esto. Gracias, Raúl. Gracias. Gracias. Gracias, Fidel Sur. Gracias, H.S. Todos los años. Y Mildes Travel Magazine. Denle like, por favor. Comenten, compartan. Gracias.